A ocho días de haber estallado la huelga del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo Estaspe, los 7.800 sindicalizados continúan con el paro de labores sin que se observen visos de solución. Las banderas rojinegras fueron colocadas en las 250 oficinas y dependencias del gobierno de Michoacán tras no haber aceptado el sindicato el ofrecimiento gubernamental del incremento del 3.5% directo al salario y de 1.2% en prestaciones. Los trabajadores aducen que dicho incremento equivale a un aumento inferior a lo que cuesta actualmente el transporte público que es de 7 pesos. El Estaspe solicita un alza laboral del 30% a prestaciones no ligadas al sueldo y 20% al salario directo. Antonio Ferreira Piñón refutó lo señalado por Fausto Vallejo Figueroa de que no hay dinero en las arcas estatales al mencionar el supuesto recorte económico para sanear las finanzas ha sido una falacia, ya que siguen contratando personal de confianza que ha venido a desplazar las funciones de los agremiados. Pese a la huelga por acuerdo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, deben seguir laborando normalmente los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública. Es de recordar que el último estallamiento del Estaspe fue el 1 de abril de 2008 durante la Administración del exgobernador Leonel Godoy Rangel, la cual se prolongó por 19 días y se tuvieron que erogar 121 millones de pesos para resolver las demandas salariales de los trabajadores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.